Estos son algunos de los coches más caros de la historia. Ahora hablemos del Pagani Sonda HP Barchetta. Es un superdeportivo diseñado según los gustos del fundador de la marca, Horacio Pagani, y que cuenta con detalles exclusivos que no se encuentran en ningún otro modelo. Empecemos hablando de la carrocería Barchetta, que es la primera de este tipo que se ve en un Pagani. Cuenta con un parabrisas recortado, una toma de aire motor sobrelevada, carrocería en fibra de carbono azul y mucho más. Una auténtica maravilla. Pero no solo la carrocería es impresionante, sino que también se espera que tenga una mecánica B12 de origen Mercedes AMG. Además, solo se van a fabricar 3 unidades de este coche y puede costar más de 13 millones de dólares. Es realmente una edición limitada, exclusiva, para clientes selectos.